Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Magdalena Perches, me dice Magdalena, me da mucho gusto saludarles aquí estando con el Señor. El motivo de este mensaje a un modo video es para informarles lo siguiente. Es una bendición muy grande para todos los que les servimos a Dios compartir con ustedes material que es de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual y humano en los grupos de Familia Osama, Per y Purgatorio. Sin duda, que Dios está haciendo obras grandes en sus vidas. Somos aproximadamente 1200 personas en México y algunos hermanos, amigos, amigas del extranjero. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición! Gloria a ti, Señor Jesús. Les comparto algo muy importante. Hace días viví un percance donde provocó que perdiera totalmente mi celular, mi memoria, donde tenía guardado todo el material que se graba para ver, así como una computadora, la cual le he entregado al Señor. Herramientas que nos permiten trabajar para ustedes. Y aún con ello, sigo diciendo, ¡Gloria a Dios por ello! Sin duda, es una guerra espiritual, por las obras grandes que Dios está haciendo en tu vida. Así es, Dios está haciendo en tu vida. Por ello, le doy gloria a Jesús, al Padre en el Espíritu Santo. Me gozo enormemente. Me queda decir, Señor, confío en ti. Sé que le vas a dar solución a esta situación que acabo de pasar. Y a ti, amigo, a ti, amiga, hermanos todos en Cristo Jesús, les digo esto. Me quedo con Él y te resguardo ahí, en este lugar tan sagrado, en donde Sebastián y una servidora, oramos siempre por ti. Persevera. Te invito a que no te salgas de los grupos, mientras que el Señor, que es la solución de todos nuestros problemas, se encarna de hacer ajuste en todos esos detalles que para ti y para mí, a veces son imposibles, pero para Él, todo es posible. Les mandamos un abrazo lleno de paz y bendición. Y recuerda, no te salgas de los grupos, pero tú tendrás noticias de lo que Dios es. Mi querido hermano, como bien platica en el video nuestra hermana Maggi, cuando Dios sana nuestros corazones y nos libera de cualquier atadura, inicia una lucha espiritual, como la que estamos viviendo en este momento en Perla. Por eso queremos invitarte a hacer un momento de oración especial y consagrarnos al corazón de María y al corazón de Jesús. Quiero invitarte a que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en este día nos cubrimos con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies y nos ponemos en el corazón inmaculado de la Virgen María. Mamá, hoy nos guardamos en tu corazón. Hoy ponemos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras emociones, todo nuestro ser, lo guardamos en tu corazón. Porque sabemos que estando en tu corazón, tú nos proteges con amor materno. Mamá, ponemos en tus manos y en tu corazón todas las sanidades que has realizado en el transcurso de este taller. Ponemos a cada una de las personas que estamos viviendo este taller en tu corazón. Abrázalos, llénalos de tu amor, séllalos con tu manta. Que cualquier ataque, que cualquier situación que se presente, tu intercesión esté por delante de ello. Amado Jesús, hoy queremos guardar y consagrar todo lo que es el taller sanando heridas emocionales en tu corazón. Ponemos a cada uno de los integrantes, lo guardamos y lo refugiamos en ti. Porque estando contigo, lo tenemos todo, lo alcanzamos todo y sobre todo, tu protección está con nosotros. Consagramos a tu corazón Jesús, ese corazón misericordioso. Te consagramos todo lo que has realizado en el transcurso de este taller. Y quiero invitarte, mi querido hermano, a que traigas a tu mente lo que Dios ha realizado en tu vida, en tu corazón, a través de este taller. Y que le digas a Jesús y a María, todo lo pongo en sus corazones. Te pedimos, amado Jesús, que derrames la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que nos ayude y nos dé la fuerza para seguir perseverando en esta sanidad que Jesús está realizando en nuestro interior. Papá Dios, te damos gracias por las pruebas, por las tribulaciones, por las dificultades. Porque son signo y señal de que vamos en victoria en tu nombre poderoso. Por eso, hoy en este momento, decimos, sellados estamos por la sangre de Cristo. Y quiero invitarte, mi hermano, a que digas tu nombre en este momento completo y digas, sellado por la sangre de Cristo. Un fuerte abrazo. Gracias por todo el tiempo que dedicas a este taller de bendición, tanto para ti como para nosotros. Y un servidor como Maggi, nos quedamos guardados en tus oraciones. Muy pronto tendrás respuesta de este taller. Y como te recalca Maggi, no te salgas del grupo. Más bien, usemos este tiempo que tendremos para orar por cada uno de los integrantes del taller. Y por favor, oren por nosotros. Bendiciones. Dios los ama demasiado y ustedes están guardados en nuestro corazón y en nuestra oración. No me voy sin antes decirte. Sé una persona emocionalmente responsable.